Saludos, continúa moviéndose lentamente hacia nosotros los remanentes de Dani. El sistema puede provocar algunos aguaceros durante la noche y la mañana. Por ahora lo que hemos visto es las lluvias de la tarde en el oeste de Puerto Rico. Esa actividad de aguaceros va a ser seguida por ese aumento en humedad llegando según esos remanentes pasan al sur de la isla. No parece que sea tanto como se anticipaba, pero algo es algo. El resto de la semana promete ser un poquito más lluviosa cuando otro disturbio que viene atrás alcance la región. Esta noche algunos aguaceros dispersos están en pronóstico. Mañana nos levantamos con lluvias también aisladas. Más información a las 5 y a las 10 en Telenoticias.